Al iniciar la temporada de huracanes y ciclones que generan lluvias importantes en la entidad, la Secretaría de Protección Civil reitera la necesidad de conformar un plan familiar y elaboración también de la llamada mochila de emergencia. Para de esta manera, si es convocado a la evacuación por inundaciones, se pueda realizar sin riesgo alguno y con el conocimiento de la familia o de un punto de encuentro definido. La mochila de emergencia además del medicamento de cada enfermo en el hogar. La instructora comenta, Ivonne Portilla. La construcción de este plan familiar donde nos indica cuáles son los riesgos que debemos detectar dentro de nuestra casa, riesgos internos y esos riesgos externos para proteger nuestra vida. Encontrar cuál sería la ruta de evacuación, las salidas de emergencia, que son lugares lo más seguro que tengamos dentro de casa que estén libres de obstáculos para poder salir de una forma ordenada y rápida en caso de un sismo, de una inundación. Tener también a la mano una herramienta básica que es la mochila de emergencia. La mochila de emergencia, como bien lo dicen, es una bolsa impermeable o una mochila impermeable donde vamos a llevar algunos víveres y ropa que nos va a permitir sobrevivir durante los 24 horas después del impacto. Entre los artículos que la mochila además de medicamentos de enfermos crónico-degenerativos deben tener toallas femeninas, pañales o alimentos especiales, ya que son indispensables, al igual que los títulos de propiedad de las viviendas, las llaves, el acta de nacimiento, todos los documentos cubiertos en bolsa impermeable, de ser almacenados en esa mochila. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias.